Antes de empezar, informaros que todos los días a las 7 de la tarde, hora peninsular española Hacemos directo en nuestro canal de Twitch, ahí lo estoy viendo en pantalla Para que veáis el usuario, no puedo poner enlaces de nada, así que buscarnos el usuario Prieto y Neta Y todos los días a las 7 de la tarde, ahí estaremos dándole caña, así que os espero allí Y si estáis preparados, viene muchísima información, así que ¡empezamos! Gracias 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 Dice Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis Nos vemos en la siguiente Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Dice En la próxima 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 y plataformas. Por supuesto, esto significa que tampoco podrán intercambiar avatares, fondos de perfil y otros objetos que sí aparecen en el mercado de Steam. Con todo esto, Sweeney reconocía hace semanas que la tienda se ha lanzado con pocas características y que la hoja de ruta de Epic Games Store viene con novedades como los logros o guardados en la nube anunciados. ¿Por qué estas sí y otras no? Estas características no aumentan significativamente el coste operativo de la Epic Games Store, que el coste del desarrollo fue una característica puntual y el mantenimiento no tiene mucho que ver con los ingresos de la tienda. También se ha aclarado elementos de la tienda que resultan algo oscuros, como por ejemplo, explica que al adquirir un juego en la Epic Games Store se concede acceso a las versiones de Windows y de Mac, en lugar de tenerlas que comprar por separado. Así que ya sabéis, seguimos informando, seguirnos en Discord, segundo enlace en la descripción, es importante para entrenaros de juegos gratis, sorteos y mucho más. Y sobre todo, suscríbete al canal de YouTube, por supuesto, activad la campanita. Seguimos informando, como siempre. El fantástico Frostpunk prepara su lanzamiento en consolas. El nuevo videojuego de los autores de This World of Mine se estrenará en Xbox One y PS4. Prácticamente un año después de que Frostpunk se estrenara en Xbox One y PS4, bueno, un año después de confirmar, perdón, que no confirmaran, los autores del formidable This World of Mine han anunciado que su juego de estrategia y supervivencia se pondrá a la venta en consolas en verano de 2019, sin que ahora puedan concretar el día exacto en el que se va a estrenar. El equipo de 11 bits estudios ha destacado que se han dedicado muchos esfuerzos a adaptar el sistema de control de Frostpunk al uso de un mando, creando una interfaz intuitiva que permita sobre todo a los fans controlar todos los aspectos del videojuego de forma rápida y fluida. Puesto que aún tienen que realizar algunos ajustes a los autores de este juego, dice que no pueden dar una fecha exacta para cuando va a ser el juego en PS4 y One. Dice que todavía no quieren concretar la fecha de lanzamiento, pero pueden decir que el videojuego debería de estar estrenarse en verano. Así lo ha dicho el jefe de diseño, Kuba Stokalski. Esta versión de consolas incluirá todas las actualizaciones gratuitas que se han estrenado en PC a lo largo del último año, además de más opciones de personalización, de dificultad, ajustes de equilibrio y nuevos escenarios. 11 bits estudios planea también ampliar el futuro de Frostpunk con nuevos contenidos. Así que son grandes noticias para este juegazo que ya sabéis que os hice directo y fue realmente muy chulo y sobre todo pues habrá que estar atentos. Si te interesa todo esto, pues mirad el video que tenéis en el apartado de mis análisis de juego, ahí lo podéis encontrar. Sobre todo seguirnos en Discord, segundo enlace en la descripción. Es importante que todos vosotros nos sigáis en Discord para enteraros de juegos gratis, sorteos y mucho más. Sobre todo suscríbete con campanita en el canal, activala para enterarte de todo. Seguimos informando como siempre.